En las instalaciones de la Casa del Libro se cumple a esta hora la premiación del concurso de cuento ecológico de Intecoba. La rectora de la institución educativa destaca este hecho. Bueno, pues tuvimos la participación de tres instituciones educativas de naturaleza oficial y oficial, y más de 300 niños y jóvenes escritores. Estamos muy contentos porque hemos logrado por 23 años, sin interrumpidos, mantener esta propuesta que tiene un valor pedagógico invaluable por toda esa trayectoria, por toda esa cantidad de niños que para el largo de los años han participado, y para nosotros es de gran valor. Lo propio ha hecho la docente a cargo de este tradicional concurso. El resultado de esta nueva versión fue una participación de 327 escritos del distrito y de un colegio rural de la Boca de Carare. Es una experiencia muy bonita porque es un trabajo aliado para la conservación, siendo esta gente el manatí. Ganadores, 20 ganadores de las diferentes instituciones y un ganador de la categoría comunidad educativa. Es espectacular. Los jurados manifestaban que fue un trabajo bastante excedido, incluso se quiso de pronto premiar mayor cantidad de escritos, pero bueno, nos tocaba de todos modos seleccionar y eso fue lo que se hizo en esta versión. El tema central de este año fue el manatí y su conservación y todos los trabajos se destacan por su valor literario, pero también por su decidido cuidado con la preservación del medio ambiente.